¡Hey! Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte activar la campanita para no perderte ningún contenido Y ahora sí, os dejo con el vídeo. ¡Chao, chao! ¡Hey! ¿Estás listo para construir? Estoy listo para construir Tú vas a hacer la casa de Shadow, le vas a enseñar a tus suscriptores la casa de Shadow y yo a los míos la casa de Sonic Así es, casa de Shadow contra casa de Sonic y a ver qué tal, yo creo que soy capaz de hacer una casa muy bonita, ¿eh? ¿Are you ready? Estoy ready, león Venga, vamos a darle... ya verás qué casa, chaval, vas a flipar Vale, pues tiro yo, no, pero... No, 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 ¿quieres hacerlo aquí? Vale, yo lo hago aquí Sí, vale, no hay problema ¿Hacia dónde saldrá mirando? Eh, hacia aquí, yo tendré la puerta por este lado Así que... Vale, pues yo igual Pues vamos a construir una super casa de Sonic y de Shadow y de Sonic y de Shadow Cuando veas la casa dirás, madre mía, qué casa, ¿eh? Madre mía, qué casa, ¿eh? Vale, vale, me lo apunto, madre mía, qué casa, ¿eh? Vale, vale, vale Sí, prepáratelo porque vas a flipar ¿Quieres que la haga grande o quieres que la haga pequeña? Quiero que la hagas como le salga a tu corazón, amigo Vale, o sea, que quieres una casa... una... tú quieres una casa, vale, vale, vale La mía va a ser increíblemente increíble uno, vas a decir... Madre mía, no sé... Solo tengo un problema que yo nunca sé qué materiales usar, ¿eh? Eso... No pasa nada, puedes usar mi corazao Tú no tienes de eso, hombre Tú no tienes de eso ¿Cómo que no? Ah, sí, tú tienes de eso Bueno, cierto, porque está rotísimo Jajaja Jajajaja Vale, sigamos Vale, perfecto, bueno Yo le voy dando y tú le vas dando Vale, tú le vas dando, tú le vas dando, tú le vas dando Vale Tú le vas dando ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer la casa? Baby, pues... Yo qué sé, en 7 minutos nos queda más o menos ¿Qué dices? ¿No da tiempo? Que sí que da tiempo Vale, 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 vale Uy, no sé cómo va a dar tiempo esto Pero bueno, en fin Z, confía en ti mismo Si no confías en ti mismo, ¿quién lo hará? Eh, yo, por ejemplo Que bonito me ha quedado Pues claro, por eso, tienes que confiar tú Porque si confías tú no confía a nadie Claro, claro Vale, se puede usar el... Se puede usar trucos, ¿no? ¿Cómo trucos? ¿Eh? Z, no hagas cosas extrañas No, ¿qué voy a hacer, hombre? No, no, no ¿Qué cosas tienes, tonto? Vale Perfecto Esto sería... A ver, claro Es que me rayo porque No sé cómo hacer yo las formas Bueno, bueno, bueno Es que me va a quedar Me va a quedar divinamente Mira, no seré yo el hombre de las formas, ¿no? Divinamente me va a quedar Tú, tío Me estoy rayando un montón, ¿eh? Vale, bueno, yo lo voy a hacer así Ojo Y que salga lo que tenga que salir Vale, así Pim, pam Así Ojo Oh, Dios mío Vamos, vamos, vamos Shadow vs Sonic, ¿eh? Esto se pone... Si vienes, lo bien que me va a salir, chaval Lo bien que me va a salir, chaval Pues tengo ganas de ver lo bien que te va a salir, la verdad Más o menos Porque tampoco te fíes mucho Pero bueno, muy bonito ¿Qué está pasando, amigo? Ahora, ahora, ahora dudo, ¿eh? Ahora dudo ¿Para qué me... ¿Por qué? ¿Por qué dudas? ¿Por qué voy a dudar? Pues porque soy... Yo es que... No dudo que soy... Igual me he columpiado haciéndola demasiado alta, ¿eh? También te lo digo Soy un super genius de la vida Vale, a ver Vamos a ver cómo es esto Genius, ¿eh? Genius Eso espero, ¿eh? Vale, vale No, 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 no Don'tling Posiblemente ganes tú, también te lo digo, ¿eh? Pues a ver, normal Pero esto es saber cómo construir la casa de Sonic y de Shadow No es una competición, ¿vale? No, no, no es una competición Pero oye, a mí me gusta competir igualmente Claro, si te puedo ganar, entiendo lo que te digo Vale Eh... Porque es un cacorrombolo Sí, 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 claro Soy un... ¿Un qué? Un cacorrombolo A mí me gusta mucho ser de eso, ¿eh? La verdad Vale, a ver Voy a coger a este señor de referencia Ahora sí Ajá Vale, y las... Vale, 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 vale Madre mía, cuando veas mi... Mi esto, ¿eh? A ver No es que tenga yo una chuleta aquí ni nada y la esté viendo ahora, ¿eh? Uy, 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 eso me... Eso... Nah, hombre Que yo no hago ese tipo de cosas Ay, lo sabía Qué cosas tienes, joder A ver, yo voy a hacer eso, ¿sabes? Tienes una chuleta, ¿verdad? Sí Eh... Ah, te quiero igual Es que si no es muy complicado, tío ¿Sabes? Pero I love you igual Y eso es lo que cuenta Que nos lo veamos Y toma, pedazo Casoplonga ¿Qué voy a hacer, chaval? Bueno, bueno, bueno A mí me está costando más de lo que pensaba También te lo digo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Todo terreno A ver, así Esto, así Uff Eh... ¿Qué me das? ¿Qué me das si pierdo? ¿Eh? ¿Qué me das si pierdo? Tienes que ganar Tienes que intentar ganar al menos Pero yo no ganaré Soy bastante malo en esto No, pues nada Z, tú dale Tú confía en tus habilidades ¿Yo? Oye, me has dicho Y me has preguntado Si yo tenía una chuleta Y estoy viendo que tú También tienes una chuleta Eh... Pero esta ha sido Que ha salido ahí Ha venido a ayudarme él Por decisión propia Ah, claro, claro, claro Y los demás aquí Que nada, ¿no? Hombre, ya A ver, es que Ha querido él, tío Yo, ¿qué quieres que hagas, eh? Ya, ya, ya No, no, si quiere él Tú no eres quien Para llevar la contraria, ¿eh? A mí no No, no, tronco Es decir que no No me está gustando Lo que estoy haciendo Para nada Pero para nada, ¿eh? Pero mientras se parezca Un poquito Yo ya seré Más que feliz A mí tampoco Me está agradando mucho Precisamente, ¿eh? No, no Pero no pasa nada Porque para eso Estamos aquí Para equivocarnos Yo lo voy a hacer No queda ni simétrico, tío Qué triste es mi vida A ver Ahora sí Vale, sí, más o menos Por aquí Uy, el mío Uy, el mío Bueno, el mío Tampoco queda del todo mal El mío está siendo Recuerda Recuerda que luego Hay que decorarla por dentro, ¿sabes? No fastidies Es verdad Hombre, claro Al menos ponerle algo guay Un detallito, ¿sabes? Algo que digas, ahí va Lo voy a hacer con relieve Para que quede mucho más bonito ¿Qué te parece? Eh, así soy yo Pues me parece fenomenal Eso demuestra carácter Eh, eh Y carácter No, me gusta lo que acabo de hacer, tío Tranquilo, Zeta No te rindas No te vengas abajo Confía en tus posibilidades ¿Qué he hecho aquí? ¿Por qué no es simétrico? Energía nuclear No, no, no Ni energía ni nada Energía nuclear Vale, a ver Si hago así Vale Oyo es mío Oyo es mío Kika su plonga Eh A ver Esto no es lo que A ver Aquí algo no ha salido bien, eh También te lo digo Aquí algo Kika su plonga Me está quedando Pero bueno Eh, espero que me puedas perdonar, Leon, tío ¿Cómo perdonar? Pero, ¿cómo? A ver Tampoco estarás haciendo algo tan Tan malo ni tan grave Para que haya que perdonar, ¿verdad? Uy, cuando lo veas Uy No, que me he equivocado Que me he equivocado Porque yo te quiero Ah, claro Todo tiene sentido Resulta que te has equivocado No, que me he equivocado Y lo he rellenado por dentro, tío Zeta No pasa nada Es una casa nueva Es una casa diferente ¿Sabes? Es una casa diferente y nueva A mí, ¿sabes? Que a mí me gusta siempre hacer las cosas diferentes Claro Efectivamente Entonces, pues bueno Esto por aquí Vale ¿Quieres que tenga una cama, mi esto? Porque así puedes venir a dormir conmigo En algún sitio no habrá que dormir ¿Sabes lo que te digo, tronco? Pero es para que duermas conmigo, guapo Yo dormiré contigo donde quieras, cuando quieras Bien Vale, ahí Dios mío ¿Qué pedazo que asopronga? Bueno, chorgadín ¿Vas a decir? ¿Vas a decir? ¿Vas a decir wala? Sí, totalmente ¿Y es que voy a poner esto? Sí Para que te rayes un poco la cabeza Ajá Yo voy a decorar la mía en plan Con mucha luz también Porque soy un chico Y voy a poner Hombre, esto no puede faltar en ninguna casa Oye, se está acabando el tiempo, eh Se está acabando el tiempo No me digas No me digas Que le pongo nervioso, tío Time is finishing Vale Ya un minutito, Zeta Un minutito Y quedarse prisa Ya te digo ahora que no me va a dar tiempo, eh Vale, vale Ahora voy a poner lo indispensable en cada casa Está siendo muy triste lo que estoy haciendo Muy triste No pasa nada, Zeta Yo te quiero Pero yo sé que tú Claro, yo sé que tú me aprecias igual Una buena casa Necesita esto Esto necesita Me estoy rayando, tío Esto necesita, vamos A ver, ¿qué más necesita una casa, tío? Vamos, mi casita Esto Esto es súper importante Para una casa Así que Esto lo vamos a poner Mi casita, tronco Bueno, mi casita Bueno, mi casita Te vas a decir Pero, 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 oh my god León, fronco Esto, claro Esto te va a venir a ti muy bien O sea, que te está quedando una casa Que vaya tela, ¿no? A ver, la decoración ya sabes que es a mi estilo Hombre, la decoración, la mía También es un poco lo que viene siendo a mi estilo Pero... Ahí ya te puedes esperar cosas muy extrañas Sí, ¿no? Me da el miedo Ahí esto Bueno, 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 bueno A ver, así Ahí está, perfecto Madre mía Oye, me ha quedado Ha quedado bien Me ha quedado precioso, eh Bueno o bueno O sea, bueno Me ha quedado... Ah, me falta la puerta, tú De hecho, aquí le voy a poner A ver, a ver, a ver Dios mío A ver Chaval, si supiera lo que estoy haciendo Si supiera usted lo que estoy haciendo Me das miedo, eh También te lo digo Me das miedo, digo Vas a decir León, eres el amo de los amos Ah, pues yo quiero decirlo, eh Quiero decir Eres el amo de los amos No lo digo yo Lo dice el quesito Espera, a ver ¿Qué quesito? Rápido No sé, tú, acaba Me ha acabado Espera, espera Dame un segundo, dame un segundo Dios mío, por favor Dame un segundo Rápido, acabo, acabo A ver, a ver como lo veo Rápido Vale Rápido Cuando quieras ¿Has acabado? Sí Y... Ah, yo también he finalizado Din, din, din Porque no hay presupuesto para campanas Claro, claro, claro No, tampoco me ha quedado tan mal ¿Cuál vemos primero? La tuya La mía, pues Sí Tienes la casa de Sonic Este es... ¿Qué la has puesto aquí atrás? Por detrás Mira, un jardincito Bueno, un jardín Jardín blanco Pero un jardín Jardín de esto ¿Verdad? Y por dentro tiene Todo lujo de comodidades Y de detalles ¿Esto qué es? ¿Has visto? Pues una hamaca Para echarte la sista Pero... Porque hay una hamaca Una hamaca flotando aquí Claro Y esta es tu silla Para ti te la he guardado Vale, aquí estoy ¿Has visto? La espada de Sonic Que pues mírala Ahí está, todo guay Ah, y ahora flotan las cosas también Claro Y aquí arriba Arriba está lo más clave de la casa A ver Que es estos saltadores Para que te rayes Oh, es verdad Vale, pues oye No está mal Tu casa ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Vale, ya Vamos O sea que yo puedo entrar por aquí Y puedo salir por aquí Claro Está todo bien Vale Bienvenido a mi humilde morada Bueno, a ver Esto más que se ha dado parece Bueno A ver Yo lo intenté No está mal Quiero que quede constante Y lo intenté Así que por favor pasa Oye, pero por dentro es bonita Sí, aquí tienes cuatro camas Vale Aquí Para hacer tus necesidades Y limpiarte Aquí te sientas Y aquí arriba Pues puedes haber puesto algo arriba No me ha dado tiempo Pero bueno No pasa nada Porque sabes lo que puedes poner siempre ¿Qué? ¡El tocadisco! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Tú, tú, tú! ¡Más, más, más, más! ¡Más! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Uh, uh! ¡Vamos más! ¡No! ¡Uh! ¡Gracias!